Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Te di mi corazón, me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé, con un dolor hay que adolore mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Oye nada más que cumplión Te di mi corazón, me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé, con un dolor hay que adolore mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Grupo Quintana Quintana Quintana